Hola, ¿me puede estar esa bebida que es rica, natural, tiene jugo de frutas y agua mineral natural? ¿Querés una pista? Rica, liviana, natural, con jugo de fruta. Muy lindas pistas, muy lindas chicas, pero no las tengo, esta es liviana porque no tiene gas. Liviana, otra pista. No, ¿otra pista? ¡Levité! ¡Sí, señor! ¡Villa del Sur, Levité! ¡Hace una vuelta para todos! ¡Villa del Sur, Levité! Rica.